Un panorama muy inusual se observó anoche en el cielo, más de 100 estrellas fugaces por hora se pasearon por todo el globo terráqueo. Se trata de las cuadrántidas, pequeños asteroides que chocan con la atmósfera de la Tierra una vez al año y que a mucha atención porque podrán observarse también este viernes desde las 3 de la madrugada. Este fue el amanecer que se vio en el norte del globo terráqueo, aunque en Colombia no se vio con tanta fuerza se trata de las cuadrántidas, una lluvia de pequeños fragmentos de asteroides que impactan con la atmósfera de la Tierra. En la noche empiezas a ver que desde un punto particular del cielo empiezan a salir destellos que duran una fracción pequeña de segundos y ocurren muy constantemente durante un tiempo de alrededor de un par de horas. Entonces estos normalmente son los residuos de un cometa que pasó cerca a la Tierra, dejó su rastro y cuando la Tierra cruza ese rastro pues entonces empiezan estos cuerpos a ingresar a la atmósfera y a quemarse. Este fenómeno tiene una duración de 5 días y aunque su pico más alto se pudo visualizar en la madrugada de hoy, para quienes deseen observar este espectáculo, mañana viernes se repetirá de 3 a 4 de la mañana. Se puede ver normalmente, es decir, lo único que necesitas es un lugar oscuro, buenas condiciones climáticas, como yo siempre digo, buena compañía, tal vez un tintico, buen abrigo, estar lejos de un lugar donde contamine, digamos, la luz, o sea, lejos de la ciudad, en el campo, en una finca y se pueden ver espectacularmente. El fenómeno de las cuadrántidas solo pasa una vez al año y es a comienzos de este.